Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ajedrez, seguimos trayendo partidas de este torneo online Magnus Kass en invitacional, estamos ya en las semifinales, hemos traído una primera partida en la que Wesley Shaw ganó a Anis Giri, en la segunda partida hicieron tablas y esta es la tercera de un total de cuatro en este primer día el día de mañana jugarán otras cuatro partidas, por lo tanto de alguna manera Anis Giri debería ganar esta partida, juega con blancas Wesley Shaw con negras y la partida comienza con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y tras alfil B5 apertura Ruy López o española caballo F6 repiten misma apertura que en la partida anterior esta continúa con D3 y tras alfil C5 se juega alfil por C6, D por C6 en roca en corto por parte de Anis Giri y caballo D7 por parte de Wesley Shaw C3, A5 son jugadores de desarrollo, en este A5 se gana espacio en el flanco de Dama y la partida continúa con este D4, el alfil se retira a D6 manteniendo la defensa por parte de caballo Delfi ya que está atacado por el peón y el caballo a su vez de F3 y posteriormente se juega a torre E1, se activa la torre de dicha casilla y a una casilla, a una columna central y tras A4 ganando todavía más espacio Wesley Shaw la partida continúa con caballo BD2, E por D4, C por D, caballo B6 y posteriormente se juega este caballo a F1 ya que la torre también se ha movido está ocupando una columna semiabierta y central, pues el caballo se puede reciclar por F1 y quizás yendo a G3 según la línea en roca en corto por parte de Wesley Shaw, alfil G5 se ataca a la Dama y F6 para defenderlo, se está atacando a su vez al alfil alfil H4, alfil G4 clavando al caballo de F3 y tras H3 el alfil se retira a H5 manteniéndose en la misma diagonal la partida continúa con Dd3, se retira de la clavada manteniendo la defensa para evitar un doblaje de peones en la columna F en caso de que las negras jugasen alfil por F3 y tras Dd7, aquí como vemos las negras han completado del desarrollo se juega G4, se ataca al alfil, este se retira a G6 y como vemos este alfil se encuentra en la misma diagonal que la Dama y también como vimos en la partida anterior por parte de las negras hay temas con caballo de 5, en este caso la clavada o el este peón no podría capturar ya que está clavado por la acción del alfil sobre la Dama, por lo tanto aquí la partida continúa con caballo E3 permitiendo a Anish Giri este caballo de 5, Wesley Shaw lo realiza y tras esta posición se juega caballo F5, lógicamente no se puede capturar ya que viene a la captura de la Dama, caballo F5 ya restringe el control del alfil sobre esta diagonal, por lo tanto Wesley Shaw debería mover este caballo lo hace a F4 atacando a la Dama, esta se retira a F1 y tras alfil por F5 aquí se decide capturar con el peón de G, la idea de esta captura es para abrir la columna aunque también podría sufrir el Rey Blanco y en caso de capturar con el peón de E es que en esta posición este peón ya no estaría aquí defendiendo esta casilla y el caballo negro podría estar muy bien situado en ese caballo, en esa casilla de D5 por lo tanto decide capturar con el peón de G, es más agresiva también esta posición y tras G6 se juega en la partida alfil G3 aquí Wesley Shaw retira el caballo H5 y podríamos pensar por qué no capturar el peón de F5 ya que en caso de que las blancas capturen ahora este peón pues la Dama negra capturaría nuevamente teniendo un peón de ventaja, el tema es que aquí las blancas no tienen por qué capturar sino jugar este E5, como vemos hay un doble ataque sobre el alfil y el caballo, este alfil ya no protege más al caballo por lo tanto en caso de jugarse un caballo de 5 pues las negras están perdiendo una pieza por lo tanto volvemos a la posición, no se puede capturar al menos de momento este peón se juega caballo H5 y la partida continúa con cambios en el flanco de Rey F por G6, H por G6 y aquí también tendrían las, o podríamos pensar por qué no capturar aquí ganando un peón para las negras nuevamente capturando el alfil en G3 tras caballo por G3 la línea podría continuar con F por G3, alfil por G3 y aquí jugarse un torre E2 se está retirando del ataque del alfil esta torre y tras F5 la partida continuaría con un torre G2 este alfil se tiene que retirar o jugarse incluso un F4 y tras esta posición podría seguir la línea con un G por H7 jaque, Rey por H7 y tras torre C1 pues prácticamente están igualadas quizás algo de ventaja las negras, por lo tanto no se juega esta, o no lo entiende así Wesley Shaw decide jugar este H por G6 y tras dama G2 se quita el Rey H7, la partida continúa por parte de Anís Guiri con este torre a D1 y quizás aquí tenía una línea más interesante y es jugar este 5, posteriormente y en caso de que las negras siguiendo una línea del módulo capturasen en E5 con el peón se podría capturar nuevamente con el peón de D el alfil, se tiene que retirar a C5 a E7, el caso que no puede quedarse ahí lógicamente y tras esta jugada incluso las blancas ganarían más espacio con este E6 atacando a la dama siempre el peón está defendido por la torre, por lo tanto tendrían un peón pasado y de alguna manera pues peligroso volvemos a la partida, aquí Anís Guiri juega este torre a D1 centralizando también la segunda torre en la columna semiabierta y la partida continúa con torre a E8, también Wesley Shaw trae su segunda torre a la columna E a3 alfil por G3 y tras F por G3 se juega dama D6 con doble ataque como vemos sobre este peón y aquí las blancas Juan Isguiri decide defenderlo con rey H2 la partida continúa con torre 7, torre D2, rey G7 y tras E5 finalmente viene esta ruptura que comentábamos en la línea anterior la partida continúa con dama D7, la dama se retira y aquí podríamos pensar por qué no capturar el peón de E5 vamos a seguir un poquito esta línea y tras D por E5 como vemos esta torre ataca a la dama está defendida como vemos por el caballo, por lo tanto la dama se tiene que retirar por ejemplo a E6 y tras esa jugada las blancas podrían jugar un torre E4 activando la torre y de alguna manera pues teniendo ventaja esto no sucede en la partida, tras este E5 se juega este dama D7 retirándose y la partida continúa con este torre E4 dama D5, como vemos esta torre está sin defender en E4 pero primero aquí Anisguiri captura el peón de F6 dando un jaque, rey por F6 y ahora torre E5 la partida continúa nuevamente, se está atacando a la dama con dama D7 retirándose una vez más y aquí lógicamente esta torre no puede capturar a la torre de E5 ya que existiría este peón por torre dando un jaque está atacada la dama, el rey se tiene que retirar de este jaque porque este caballo de F3 defiende al peón D5 por lo tanto sería partida para las blancas, esto no sucede, nuevamente como decimos Wesley Shaw retira a la dama a D7 y la partida continúa con torre G5 y dama D6 aquí podríamos ver también una línea que en caso de que las negras retirasen el rey a un lugar más seguro como por ejemplo G7 las blancas podrían hacer bastante daño con este caballo de 5 tocando a la dama y también haciendo un doble a este peón con caballo y torre por lo tanto ganando espacio Anisguiri y con cierta ventaja aquí se mueve nuevamente la dama a D6 y la partida continúa con torre F2 con mucha intención puede venir una descubierta una vez se retire el caballo de F3 Wesley Shaw decide ahora retirar al rey, lo lleva a G7 y tras caballo H4 nuevamente atacando por dos veces el peón de G6 solo defendido por la dama y por el rey pues la partida continúa con este torre E6 defiende nuevamente, está obligado a ello Wesley Shaw a defender ese peón de G6 caballo F5 con jaque no se puede capturar ya que como vemos pues está la torre clavando al peón y tras jugarse este torre por F5 ya que a su vez estaba dando o estaba tocando el caballo en caso de no capturarse el caballo estaba tocando la dama pues están obligados a perder la calidad Wesley Shaw, torre por F5, torre F por F5 nuevamente el peón, pues así no, no puede capturar a la torre y tras dama por D4 Wesley Shaw aprovecha para capturar un peón se juega torre G4 se ataca nuevamente a la dama esta vuelve a D6 y la partida continúa con un torre perdón continúa con un torre F2 por parte de las blancas aquí, perdón, este no, que estaba aquí aquí esta torre de F5 vuelve a F2 podríamos pensar por qué no capturar este caballo ya que nuevamente este peón no puede capturar por la opción de la torre sobre el rey pero aquí las negras tendrían este dama D3 y la ventaja que tienen las blancas en la posición pues la perderían llegándose a una posición de tablas ahora sí, esta torre se retira a G5 para atacar a este peón hasta en dos ocasiones pues como vemos, la torre negra puede venir a E2 está clavando a la dama y la línea podría continuar con un torre por G6 el rey se retira a G7 un nuevo jaque con la torre en G7 rey F8, torre G8 jaque y así pues podríamos estar haciendo jaques durante la eternidad y la posición es de tablas por lo tanto, esto no sucede en la partida aquí Anis Giri decide retirar la torre a F2 y tras ese movimiento se juega torre E3 como vemos, hay un triple ataque sobre el peón de G3 también defendido por tres piezas blancas rey, torre y dama por lo tanto, con mucha tensión sobre ese punto la partida continúa con este torre E2 con la idea de cambiar piezas ya que, como vemos, pues tiene calidad de más Anis Giri Wesley Shaw la rechaza, juega torre D3 dama F2, activando la dama controlando también el punto de G3 y tras ese movimiento se juega C5 la idea es empezar a avanzar los peones en el flanco de dama ya que las negras tienen mayoría de peones torre G5 viene en esta posición y quizás aquí las blancas, siguiendo la línea del módulo tenían un movimiento muy interesante y es este dama F5 nuevamente este peón no puede capturar por lo tanto, la línea podría seguir con un torre D2 y tras torre por G6 jaque dama por G6 ya que, en caso de no capturar y retirarse el rey a una de las casillas de la columna H pues podría venir un mate por parte de la dama en H5 por lo tanto, dama por G6 dama por G6 jaque rey por G6 y tras torre por D2 cambia prácticamente todo en esta línea y las blancas pueden ganar la partida más fácilmente no obstante sigue la partida con este torre G5 C4 y tras torre G5 doblando torres en la columna E se juega caballo por G3 torre 7 con jaque el rey se retira a H6 y tras este movimiento dama F8 con nuevo jaque el rey viene a G5 y tras ese movimiento se juega en la partida torre G2 este caballo si se quita como no os lo he comentado pero bueno se podría ver que está una vez que se quite habría una una descubierta con jaque no obstante ha habido varios jaques por parte de las blancas por lo tanto ahora está clavado por la acción de esta torre de G2 sobre el rey enemigo la partida continúa con este torre E3 por parte de las negras y aquí quizás una mejor jugada para las negras aunque llevan algo ya de desventaja podría ser jugar este rey H4 en caso de que la dama entre la columna H o la torre pues la defensa sería con este caballo H5 que a su vez entra este jaque a la descubierta por lo tanto en esta ocasión tras jugarse un dama por D6 también se mantendría algo de ventaja pero sería algo menor no obstante se juega este torre E3 y tras no se puede o no se está la dama como vemos detrás de la torre por lo tanto esta torre difícil que pueda capturar a la torre en E3 aunque esté sin defender se juega torre F7 doblando torre y dama en la columna F y la idea es defender este punto de F1 ya que tras dama D1 por parte de Wesley Shaw con la idea de dar mate en H1 la dama está apoyada por el caballo se juega en la partida este torre F1 dama D3 torre F4 y en esta posición Wesley Shaw tuvo que abandonar ya que prácticamente pues puede venir un mate en pocas jugadas y uno de ellos podría ser de esta manera podría ser este dama B3 si se retira la dama a cualquiera casilla por la llevamos a B3 que es una casilla que no es conveniente pero en cualquier caso tendrían que entregar la dama para continuar un poquito más o con más jugadas en la posición no obstante si se lleva a esta posición pues podría venir un H4 por ejemplo también con torre G4 podría ser mate H4 jaque el rey se tiene que retirar H5 y por ejemplo pues la dama da mate en H8 por lo tanto Anish Giri ha igualado la contienda y vamos a ver que sigue pasando en las próximas partidas un saludo y vamos hablando chao chau chau Gracias por ver el video.